Empresarios conocieron los riesgos, pero también las oportunidades que está generando la propagación del coronavirus en China. Para el mercado chino, el coronavirus también representa una oportunidad para superar una crisis. Esta situación podría ser aprovechada por Guatemala para la exportación de materias primas que requiera el gigante asiático. Por supuesto que se va a aprovechar cualquier ventana de oportunidad que aparezca para Guatemala en suministro hacia otros países que atendía a China y que hoy por hoy no están comprando o importando de China. Sin embargo, esto va a ser temporal porque China seguramente establecerá una estrategia de marca país con la que seguramente superará este tema y volverá a recuperar su posicionamiento como el productor de bajo costo que lidera el mundo. Por aparte, en el caso de las importaciones, algunos productos registran retrasos, por lo que se espera que dicha situación se regule en los próximos días. Algunos atrasos en algunas importaciones, producto de la prolongación del año nuevo chino. El año nuevo chino fue prolongado aproximadamente 15, 20 días. Eso significa naturalmente un atraso en algunos importadores que tienen sus materias primas. Por otro lado, más allá de ver el impacto solamente guatemalteco, es un impacto global en la economía, tomando en consideración que China es el principal comprador de productos de lujo del mundo hoy en día. Entonces, esto afecta no sólo a Guatemala, sino todos los productos, muchos de ellos que son vendidos a través de empresas estadounidenses y de otros países del mundo.